Hola, mi nombre es Daniel Masoa Guada y trabajo como coordinador de conocimiento en la Asociación Española de Normalización. Este vídeo trata sobre la importancia de la normalización. Las normas o estándares están en todas partes, aunque no seamos conscientes de su presencia contribuyen a hacernos la vida mucho más fácil. En la imagen vemos una tarjeta de crédito que se acepta en cualquier cajero gracias a las normas que regulan sus características físicas, entre otras. Por el contrario, la ausencia de una norma suele suponer un engorro bastante evidente. Es probable que quien haya viajado al extranjero haya tenido problemas para enchufar sus aparatos eléctricos en otros países. En cualquier entorno podemos distinguir infinidad de normas y, en definitiva, las normas nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. En la foto se puede ver que la norma de ataúdes y la de cunas tienen casi el mismo código, que solo se diferencia en un cero, que además está en el medio. Consideraciones filosóficas aparte, las normas abarcan infinidad de campos y actualmente es difícilmente imaginable el desarrollo de cualquier sector sin la ayuda de normas. ¿Pero qué son las normas? Pues nosotros nos referimos únicamente a lo que se suele conocer como normas o estándares formales que son unos documentos con las siguientes características. Son voluntarias, eso es fundamental y se hacen impulsadas por sectores. Son accesibles al público, de modo que cualquier persona las puede comprar o consultar. Se elaboran por consenso, esta es una palabra que para nosotros es mágica. Consenso es ponerse de acuerdo entre todas las partes interesadas. Las publica un organismo reconocido, en este caso AENOR, y además están abiertas a comentarios de las partes interesadas. Los comentarios se pueden hacer de muy diversas formas, pero actualmente cualquiera puede consultar un proyecto de norma a través de un servidor y hacer los comentarios que estime oportunos. ¿Y por qué se hacen las normas? ¿Qué beneficios tienen las normas? Pues en realidad las normas se hacen porque tienen beneficios para toda la sociedad. A los fabricantes les sirve para aplicar economías de escala, facilita el acceso a los mercados, optimiza el desarrollo de nuevos productos y además les permite bajar los precios. A los consumidores, además de la disminución de precios, también nos ayudan a comparar y establecer niveles mínimos de calidad y de seguridad. A la administración pública también le ayuda. Las normas ayudan a simplificar la legislación y las compras públicas y también sirven como herramienta para el desarrollo de políticas públicas. El impacto económico de la normalización es enorme. Hay estudios del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América que dicen que las normas están detrás de más del 80% del comercio mundial. Además de eso, se han hecho estudios que señalan que las normas impactan en un 1% del PIB en países como Alemania, Francia, Reino Unido o el nuestro España. ¿Y quién hace las normas? Pues las normas se hacen en organismos de normalización que suelen ser asociaciones privadas que además están reguladas por la legislación y además integran a representantes de industria, consumidores y administración. Hay organismos nacionales. A su vez, estos organismos nacionales se agrupan o se integran en organismos regionales y a su vez se integran en otros más grandes internacionales. Los más conocidos en Europa son el Comité Europeo de Normalización que llamamos CEN, su equivalente electrotécnico, el Comité Europeo de Normalización electrotécnico que llamamos CENELEC y su equivalente en telecomunicaciones que se llama ETSI. Sus análogos internacionales se llaman ISO, IEC e ITU. Curiosamente el más antiguo es ITU que acaba de cumplir 150 años, es el de telecomunicaciones. Por último, las normas se desarrollan en comités técnicos. En estos comités están representados de forma equilibrada los distintos agentes sectoriales. Allí se juntan expertos de las empresas productoras, usuarios, la academia, los laboratorios, distintos agentes sociales, pueden ser ONGs, consumidores, administración, etc. Actualmente hay miles de expertos trabajando en el desarrollo de normas en todo el mundo. Solamente en España la red de expertos que elabora normas supera los 11.000 expertos. Como conclusión, la normalización es una herramienta que es muy versátil y tremendamente útil para toda la sociedad. Anímense a participar en las normas. Gracias.